La saga del infinito llegó a su fin, nuestros héroes se han dispersado y unos otros se han ido, cerrando así un capítulo pero abriendo el siguiente de la franquicia Marvel y es hora de hablar sobre. La serie retoma tiempo después de donde dejamos a los personajes después del final de Avengers Endgame, donde al final de la misma mostraron como el cap tuvo la idea de otorgarle no solo el escudo sino el legado de ser el nuevo símbolo que el mundo necesita a Falcon, dejando así varias discrepancias entre los fans sobre si Sam era el indicado o Bucky era quien merecía esa oportunidad. Bueno pues esta serie, más que contar su propia historia, se siente más como la respuesta hacia esa pregunta, ¿es realmente Falcon quien debe tomar el escudo? Ahora Falcon se encuentra trabajando en lo que mejor sabe hacer, mientras que Bucky intenta lidiar con su vida pasada y afrontando sus propias consecuencias. La trama no es para nada enredada, pero de hecho entra en conjunción con lo que mencionaba Kevin Feige, encargado del universo Marvel. Estas son películas largas divididas en capítulos. Esta historia está contada de esa forma y aunque se nota que algunas partes fueron ya sea agregadas o extendidas para cumplir su cuota de capítulos, realmente así funciona de manera general como un todo. Ahora después de todo Sam no se siente digno de ser el portador del símbolo del Capitán América, por lo que decide entregar su escudo al museo para que sea recordado, cosa que para nada le sirve al gobierno, ya que no tardan mucho en encontrar al sustituto que hará a la nación sentirse segura, ahora que los vengadores están dispersados. John Walker fue elegido como el nuevo portador del símbolo americano, es una persona humilde y sincera, realmente vemos que a pesar de saber que nunca podrá igualar al Capitán, muestra el esfuerzo y dedicación que pone para mínimo ser aceptado para dicha carga. John, creo que la primera cosa que todo el mundo quiere saber es lo que es lo que es como siendo Capitán América, ¿el eagles fly a la cabeza donde siempre vas? Ah, sí, sí, eso y las flores tendrán majesticamente en la venta. ¿Y cómo ha sido la tour? Sé que ellos hicieron un gran rollout para ti, ¿no? Es el gran honor de mi vida, pero estoy solo un poco confiado, creo. ¿Cómo ha sido un hombre como yo? Oh, wait, 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 un hombre como yo, alguien está siendo un poco humilde. Para aquellos de ustedes que no están familiarizando John's résumé, John Walker, la primera persona en American history de recibir tres medals de honor, ran RS-1 missions en counterterrorismo y hostage rescue, la gobierno de la investigación de tu cuerpo a MIT, y testélo en cada categoría de cada categoría de cada categoría, speed, endurance, inteligencia... Look, here's the thing. I'm not Tony Stark, I'm not Dr. Banner, OK? I don't have the flashiest gadgets, I don't have super strength. But what I do have is guts. Something Captain America always had, always needs to have, and I'm gonna need every ounce of it. Because I got big shoes to fill. Did you know Steve Rogers? Well, I was two years out of West Point when Steve came back on the scene. I followed his career very closely as an Avenger. I like to think that I model my work after him. So you've always wanted to be a hero. I liked that what I was doing would make people feel safe. Steve Rogers was the kind of guy who could do that. He gave me hope. Even though I never met him, he feels like a brother. Wow. Well, now the beginning is done. We know in which place are the characters and we start the story. But, what is the problem here? As soon as we move on the plot, we notice that, now that, for example, comes back to Sam after the chasquido of Thanos, which eliminated half of the universe, the Earth had to keep thinking about that never would come back. So now, practically, it's not in their own account. Like if they were dead. This kind of problem has happened with everyone who came back. People who came back from their homes because their properties had been sold. Families in order to find them again. And know about them. All this happens in our antagonists, the Flag Smashers. A terrorist terrorist group that seeks to make sure about the bad work that the government does not improve or support the difficulties that these people suffered for returning. Now, for situations in life, Sam and Bucky are going to be able to discover what is happening and be able to solve their own issues. In a conflict between these people and our protagonists, they are helped by our new Cap. Dejando in clear that, a pesar of being trained and being a formidable soldier, they have no instinct or strength of Steve Rogers, so they are easily taken away from one side. Now, in search of an alliance of our heroes with Walker, they don't want to be needed of their help, nor want to have anything to do with him, so they begin to take separate paths. They are very difficult for our protagonists to solve how to find and investigate more about these types, so they decide to go to Simo, and they will be able to find out that he is very good in the society, and who will help our heroes in need. They are going to Madripoor, where they start to have an indication of a mediator of power, a person who has been financing the Flag Smashers and has given the tools to convert them into super soldiers. In a meeting that didn't work well, they are found by Sharon, who traveled to this place after that he was prohibited his return to the United States due to having helped them previously in Civil War. Thanks to her, they receive information from a man who has been able to create a super soldier. They will be able to find out to get more information, and they get a name, Carly, the person to charge of this terrorist group and Simo is responsible for that there are no more super people killing him. Now, with this information, they are able to find out how to contact Carly and be able to make it into a reason to stop this war that could be able to be in the way. In the way, they receive a great surprise, who has been able to find out by Simo after he was responsible for his murder of his king, asking for Bucky some time to help them find out what they seek. They are unable to do to help them, but Simo acquired this information so they are prepared to create a plan. In the way, they are visited by Walker, who asks again to help them to be able to help the problem. They accept it under the conditions of Sam, something that didn't care about John, and in the same way, he didn't want to take care of him. In his battle, they will be able to be able what they wanted to create, which Simo didn't allow for anything. But, luckily for Walker, he was able to leave with one of them if it was necessary. After his encounter, they are visited by the Dora Milaje of Wakanda, who come back to Simo and, well, they have a scene and demonstrate that Walker is not at the height of the Cap. You're right, man. They weren't even super soldiers. I can't believe you pulling the Cap. I can't believe you Now, Walker is asking if he needs to use the Suero to do what necessary to do for the work, while they try to hit the hit to stop the Flag Smashers with the help of the now-mejorado Walker, who is a great help, although his friend did not do it. This moment meant a detonation for one of the most powerful scenes of the end of the movie, as we spoke about the scene, the past and the power of the past and the stages of the series, the scene. The scene representó el antes y después de la serie en donde ves a tu héroe frente a todo el mundo acabar con una persona. Obviamente Sam y Bucky debían hacer algo al respecto, por lo que en conjunto deciden quitarle el escudo a Walker, debido a que manchó el legado del capitán en una lucha frenética y complicada. Pero que entre ambos pudieron conseguirlo. Ahora el gobierno destituye a Walker de su cargo por tal acción y decide quitarle todo de lo que gozaba. Con todo respeto, Senador, no creo que entiendes la gravedad de la situación y no entiendes totalmente, así que entiendes la circunstancia. No es una negociación. Esto es un mandato. Es un mandato. Es un mandato. Es un mandato. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo mi vida con tus mandatos. No entiendo mi vida a tus mandatos. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. ¡Vamos recondimentos! Mientras que Sam y Bucky se reemplantean el qué hacer con todo esto. El tema también de la serie durante varios capítulos fue la connotación racial. Hay una parte en donde Bucky lleva a Sam a conocer a Isaiah, quien fue un héroe de guerra con quien experimentaron con otro suero del supersoldado, junto con todo su pelotón, el cual al obtener los resultados decidieron eliminarlos. Ante esto, Isaiah no lo permitió, por lo que lo salvó, hecho que lo puso años en la cárcel. A pesar de todo lo que había logrado, el por qué no lo representaron ni sacaron a la luz como un nuevo Capitán América era obvio. La gente no toleraría que alguien diferente a su estereotipo de americano portara sus colores, hecho que puso a reflexionar a Sam y Bucky sobre el por qué Steve decidió dárselo a Sam. Él sabía que debía cambiar algo en la gente, la problemática en la que vivimos actualmente, ese debía ser Sam. Ahora hay que parar esto, Bucky junto con Sharon, avisada por Sam, deben intentar frenar a los Flag Smashers. Mientras el nuevo Capitán América se encarga de Carly. Entre las batallas y escenas de acción, nos topamos con... La llegada de Walker a pelear, y que ahora se encuentra en una situación similar a la que sufrió con la muerte de su amigo. Ahora decide tomar la decisión de no caer ante sus impulsos y salvar a los rehenes. Que bueno, fue detenido por ello, pero de todas formas consiguió tiempo para su rescate. Y ahora el trío debe terminar con esto. Se revela que Sharon ha sido la mediadora de poder, y les había estado dando las herramientas necesarias para sus operaciones, pero que no continuaron siguiendo sus órdenes, por lo que en la batalla entre Sam y Carly, ella decide detenerla. Es en ese momento donde Sam empieza a hablar con los políticos, acerca del mal trabajo que desempeñaron, y el cómo siguen marcando las diferencias entre las personas. El cómo Sam, siendo un hombre sin el perfil de un americano, ha asumido el mando de su símbolo, y puede generar un cambio en la forma como los demás son vistos. Ahora terminada la serie, deja pequeñas pistas sobre el futuro que depara este universo. Walker siendo reclutado por alguien cuyas intenciones aún desconocemos. Bucky finalmente enfrentando su pasado. No, 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 no. Sam siendo el portador del legado del Cap, Joaquín, un personaje secundario que a pesar de su poca duración, sienta las bases para un posible nuevo Falcon, y Sharon, siendo aceptada de nuevo por los Estados Unidos, y que al parecer no planea tener buenas intenciones. La serie es un buen capítulo, más en esta gran historia que prepara Marvel, teniendo tintes y temas parecidos a Winter Soldier, y que de igual manera se siente como una verdadera extensión de las películas a la pantalla pequeña. Son los antagonistas con quienes para nada nos podemos llegar a relacionar, y cuyas interacciones no nos causan interés como para seguirlos en la historia. Al igual que momentos en los que no sucede nada en la trama, hacen que flaqueo un poco, pero logra despegar la serie a pesar de esos defectos. Sobre todo apoyándose de sus protagonistas, quienes hacen un gran trabajo con sus personajes, entregando grandes momentos realmente emocionales, y que realmente hacen que valga la pena echarle un vistazo. Si te gustó el video dale like y compártelo con tus amigos. Comenta tus opiniones acerca de la serie y Marvel en general. Me despido y nos vemos hasta la próxima.